¡Aplausos! 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 hasta que te conocí, y la vida con un amor, todo el mundo puede vivir. Aunque con tu amor y muy tarde comprendí, que no te debí amar, aunque antes pienso en ti más que alguien, mucho amor. ¡Gracias! No te quiero más, es que tú estuviste jugando conmigo, no te quiero más.